Pido el favor, nos sentemos todos por favor acá. Darle mucha fortaleza a la señora Isla, a su esposa, a sus hermanos, a sus amigos, a su grupo que perdió su líder, a la gente de Omar Geles, precisamente ustedes también. Yo les pido a Valledupar, porque Omar Geles amaba a Valledupar, cada vez que tenía una gira, si tenía cuatro días de descanso, se venía para Valledupar y después volvía, sea en el exterior o donde sea. Yo pido que todo Valledupar se ponga de pie con esta canción y mandémosle desde parte de Dios la fortaleza a la señora Hilda Suárez, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a todos, con la canción más escuchada en el mundo, con más versiones en el mundo, Los Caminos de la Vida. Los Caminos de la Vida Son muy difíciles de andar, difíciles de caminar, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba, yo me doy cuenta que tan, cual si no es. Y dice... Y dice... Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, como lo imaginaba, no son como yo creía. Y los Caminos de la Vida no son como yo creía. Y los Caminos de la Vida son muy difíciles de andarlo, difíciles de caminar, yo no encuentro la salida. Y los Caminos de la Vida Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida. Un amigo me decía, te confesaré a mi viejo con la crianza que le dieron y no le alcanzó la vida. Y por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me vies al cajón y no corretos para ti, viejita isla, ¿dónde estás? Y para que olvides el mal, de sufrimientos y que déjense aparte, todo el tormento que para criarnos tú, con qué pasa. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes que no vas a cambiar, yo sufro mucho, madrécita al verte, necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, por tantas cosas que te quiero dar, que voy a lograr incansablemente, porque tu hombre desea sufrir más. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos y no encuentro la salida. Los pañuelos, los pañuelos, los pañuelos, por favor. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos, con la confianza que me dieron, y no le alcanzó la vida. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me vienes al camino correcto, para mi viejita linda, compensar. Para que olvides el mar y el sufrimiento, sin que de ella se aparten, todo el tormento que para criarnos tú, con qué pasa. Música Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes que todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita al verde, necesitaba y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Por eso luchar incansablemente, porque jamás te voy a olvidar, Valledupar. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. ¡Que viva Margele!